A ver que es lo que dice ya eh Ay si Bárbaros amores digo compay Oye mojo Vámonos pa Guananico A conversar con Facundo Y es Willy Ya lo dije Guadalupe Guadalupe Algo que toda nace Con su propiedad Ay, con su propiedad Ay, con su propiedad Ay, con su propiedad Claro, y con su agua Ay, hombre Yo tengo una rubia Yo quiero amarrar Yo tengo una rubia Yo quiero amarrar Ay, con su propiedad De café y cacao Ay, con su propiedad De café y cacao Ay, de café y cacao Con su propiedad Y bueno Vamos arriba, Renata Sí, señor Ay, hombre Trabajo y trabajo Y no tengo nada Trabajo y trabajo Y no tengo nada Aquí todo lo meto De mi propiedad Aquí todo lo meto De mi propiedad Ay, de mi propiedad Y no tengo nada De mi propiedad Dios mío, cuánto peluche Ay, hombre Tío, guacamera Yo creo que me muero Tío, guacamera Yo creo que me muero Ay, si no me mencionas La mujer que quiero Ay, si no me mencionas La mujer que quiero Ay, la mujer que quiero Si no me mencionas Ay, la mujer que quiero Ay, mi propiedad ¿Qué me entiende? 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 Música 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 Cuanto swing y sabor, eh